Pero pasemos al tema este de los hombres en la luna. Como mencionamos, la bendición patriarcal de Oliver Huntington ha sido causa de mucha burla por parte de los críticos de la iglesia. En su bendición, dice Huntington, que un día iba a predicar a los hombres de la luna. Y más tarde escribió en el Young Women's Journal, el cual era la revista oficial de la Asociación de Mejoramiento Mutuo de las Mujeres Jóvenes, que los astrónomos y filósofos de este tiempo casi inmemorial hasta hace muy poco han afirmado que la luna está deshabitada, pero no tenía atmósfera, etc. Pero los descubrimientos recientes a través de poderosos telescopios han causado en los científicos una duda o dos sobre la antigua teoría. Casi todos los grandes descubrimientos que los hombres han hecho en el último medio siglo de una forma u otra, ya sea directa o indirectamente, han contribuido a demostrar que José Smith es un profeta. Ya en 1837, sé que dijo que la luna está habitada por hombres y mujeres iguales a los de esta tierra, y que viven hasta una edad mayor que nosotros, que viven generalmente hasta la edad de mil años. Él dijo que los hombres miden un promedio de un metro ochenta centímetros, y que se visten en un estilo uniforme similar al lado de los cuáqueros. En mi bendición patriarcal, dada por el padre de José, el profeta, en Kirkland, en 1837, me dijeron que yo debía predicar el evangelio antes de que cumpliera veintiún años de edad, que debo predicar el evangelio a los habitantes sobre las islas del mar y a los habitantes de la luna, incluso al planeta que ahora podéis ver con vuestros ojos. Si bien Huntington está citando a José, uno podría decir que es la única declaración que tenemos al respecto, por lo que tal vez recordó mal, o que lo inventó, pero si este fuera el caso, ¿por qué la iglesia publicaría esto en una de sus revistas oficiales? Además, en el diario de discursos, el cual no es válido porque bla bla bla, pero ahí está, la iglesia lo publicó por muchos años, lo usó como algo muy válido, hoy ya no le prestamos atención, pero lo que vale mencionar es que en el diario de discursos ¿Quién nos puede decir acerca de los habitantes de este pequeño planeta que brilla en la noche llamado la luna? Y cuando uno pregunta acerca de los habitantes de esa esfera, uno se da con que los más sabios son tan ignorantes en lo que se refiere a ellos como el más ignorante de sus compañeros. Lo mismo sucede con respecto a los habitantes del sol. ¿Creen que está habitado? Yo más bien creo que sí. ¿Crees que hay vida allí? Y no hay duda de ello. No fue creado en vano. Entonces ahora tenemos la versión de alguien que dijo haber escuchado a José Smith decir que la luna está habitada, publicada en una revista oficial de la iglesia. Y además, tenemos las palabras de Brigha Ñan, dadas sobre el púlpito, en una conferencia general, de que no solo la luna está habitada, sino que la luna es un planeta, y que también hay gente que vive en el sol. ¿Ok? Esto está en el diario discurso, volumen 13, discurso del 24 de julio de 1870. Ahora, si nos parece que eso es extraño, porque, por supuesto, él dice que los científicos son ignorantes y no saben nada, aunque los científicos hicieron que el hombre caminara en la luna, casi como probando lo opuesto, y una vez que existía en el mundo la tecnología para viajar al espacio, en 1961, el élder José Fielding Smith, que en esa época era presidente del Cuórum de los Doce, pero que más tarde pasó a ser el profeta y presidente de la iglesia, dijo, Pueden escribirlo en sus libros. Esto nunca va a suceder. Y esto está en el libro Answers to Gospel Questions, volumen 2, bajo la pregunta 43, Misiles guiados y viajes interplanetarios. Escribió, página 191, Cuando el hombre fue puesto en esta tierra, se convirtió en su lugar mortal, o deprobación. Aquí, él está destinado a permanecer hasta que se complete su vida terrenal. No hay ninguna profecía o edicto dado que los mortales deban buscar dominios más allá de esta tierra. Mientras vivan en mortalidad, aquí estamos, y aquí deberíamos estar contentos de quedarnos. Toda esta charla sobre los viajes espaciales y la visita a otros mundos trae a la mente vívidamente un intento hace mucho tiempo hecho por los hombres insensatos que trataron de construir una torre que llegará al cielo. El Señor permitirá a los hombres a que lleguen hasta cierto punto y no más allá. Y cuando lleguen más allá de los límites adecuados, los detendrá. Ok, ahora como sabemos, el hombre fue al espacio, el hombre fue a la luna y hemos enviado naves sin personas hasta Marte. Y bueno, otra vez pueden decir, bueno, él no estaba hablando como profeta, pero fue el profeta. Así que los hombres, primero que nada, José Smith y Brigham Young, la luna está habitada, Brigham Young, el sol está habitado, José Phil Smith, nunca vamos a ir a la luna. Interesantísimo, no sé, a mí me parece fascinante todo esto. Honestamente, yo creo que si todas estas cosas se enseñaran todavía en la iglesia, a pesar de que me parecerían cosas raras, yo estaría orgulloso de pertenecer a una iglesia así. Una iglesia que dice, ¿sabes qué? Yo sé que la iglesia, la ciencia nos prueba incorrectos, pero nosotros lo creemos igual. ¿Cómo que no? Hay hombres en la luna. Está bien, no se están escondidos, quién sabe. Yo tuve una charla una vez con un director de institutos allá en, él era del sur, de Ushuaia, por ahí, y él vino a Córdoba a darnos una charla y él dijo, los extraterrestres están dentro de la tierra, la tierra es hueca, la tierra es como una cáscara, y adentro de la tierra vive esta gente, por eso es que tienen los ojos tan grandes, porque no hay luz allá adentro, entonces necesitan tener los ojos grandes, y por eso es que los extraterrestres siempre vienen del norte, porque ahí está el hueco por el que entran a la tierra. Y eso nos lo enseñó él en una charla, en una clase de seminario, y me encantó, fue una de mis clases favoritas, y todavía hasta hoy, recuerdo esa clase y me encantó, ¿no? Así que bueno, no, si enseñáramos cosas así en la iglesia, yo creo que traería mucha más gente, por supuesto, mucho más interesante. Ok, bueno, gracias de nuevo, y espero que no haya ofendido demasiada gente hoy, y nos estamos escuchando pronto, gracias.